Basada en los años 20, donde el licor se esparce por todos lados al igual que las balas, existe un hombre con la idea de crear su propia marca en el mundo de la mafia. El nombre de esta persona es Joy. Esta producción involucró mucho tiempo del actor y también director Ben Affleck, y si quieres saber cuánto tiempo le tomó hacer esta película y de paso dirigirla, te invito a que veas esta y otras curiosidades de la película Vivir de Noche. Hola que tal amigos, en el vídeo anterior estuvimos hablando sobre las curiosidades de la película Gold. Este y todos los vídeos lo vas a encontrar en el canal. En esta película tenemos a Ben Affleck en el papel de Joy en los años 20, la hace en compañía Soy Saldaña, quien ha participado recientemente en películas como Guardianes de la Galaxia en el 2014 y en el 2009 hizo el papel de Nate Teary para la película Avatar. Se nos una elenco la pequeña Elle Fanning, que seguro la recordarás por el papel de Aurora en la película Maleficent en el 2014. Y de último nos queda la nominada al Golden Glove, Sienna Miller. A esta actriz pudimos verla junto al actor Bradley Cooper en la película Born del 2015. La cinta la dirige el mismo Ben Affleck, ganador de dos premios de la Academia. Ben se sienta nuevamente en la silla de director, así como lo hizo para la película Argo en el 2012. Con un presupuesto de 65 millones de dólares, la primera de las curiosidades que te quiero ofrecer es que el actor Leonardo DiCaprio fue considerado para ser el papel principal, pero decidió producir esta película en vez de actuar. Número 2. Esta es la segunda vez que el actor Ben Affleck dirige una adaptación de la novela de Dennis Lehane. Su primera adaptación fue la película Gone Baby Gone en el 2007. Número 3. El director de fotografía Robert Richardson quiso rodar la película con los lentes Ultra Panavision, que había utilizado recientemente en la película The Hateful Eight en el 2015. Pero Panavision ya había alquilado los lentes para la película Rogue One en el 2016. Número 4. Cuando el banco es robado y el policía sale y dispara 14 veces, lo hace con un revólver de la policía del año de 1920, y todo esto lo hace sin recargar en ningún momento. Este tipo de armamento solamente podía efectuar 5 tiros para ese entonces. Número 5. Inicialmente había cierta preocupación en la capacidad de Ben Affleck para desempeñar el papel de Joy Coglin, considerando que un actor de la presencia de Affleck tendría un poco de dificultades para lidiar con la traición e intriga que tanto afectaron al personaje Coglin. Affleck fue lo suficientemente humilde como para hacer una prueba de pantalla y aparentemente disipó cualquier duda que pudiera existir. Número 6. Aunque la historia tiene lugar en Ivor City, en Florida, la película fue realmente filmada en Georgia. Número 7. Este es el primer largometraje dirigido por Ben Affleck, donde lamentándolo mucho no consigues recibir ninguna nominación al Oscar. Sus tres trabajos anteriores recibieron nominaciones al menos para los actores de reparto. Número 8. La película tomó dos años para hacerse. Estos dos años estuvieron involucrados en la vida del actor Ben Affleck en adaptar el libro, hacer la preproducción, luego la filmación y finalmente la postproducción de la película. Número 9. En la escena de 1927, cuando Joy y Emma están juntos en la cama y se encuentran hablando, se puede escuchar al fondo la canción Moonglow. Esta melodía no fue escrita hasta 1933 y la grabación que se usa para la película fue un arreglo del artista R.T. Shaw de 1941. Número 10. En el momento en que esta cinta estuvo en el cine, dos actores de la misma han estado en al menos una película de cómic. Zoe y Saldana estaría en Guardianes de la Galaxia Vol. 1 y Vol. 2 en el 2014 y 2017, mientras que Ben Affleck estaría en la última película de Batman v Superman en el 2016. Y si quieres saber cuál fue la única condición del director chileno Pablo Larraín para hacer la película Jackie, te recomiendo que veas nuestro próximo vídeo, donde estaremos viendo las curiosidades de la película Jackie. Y si te gustan las curiosidades del cine, recuerda suscribirte al canal, donde todos los martes y jueves estaremos subiendo nuevos vídeos. Bye.